La característica del PRI es la evolución. No hemos dejado de avanzar, no hemos dejado de aprender de nuestros aciertos y también de nuestros cerrados. Y esta es la mejor prueba de que seguimos evolucionando. Y a 92 años el PRI sigue fuerte, sigue unido, sigue animado, sigue construyendo y quiero aprovechar y reconocer a todos los PRIistas y en nombre de todos ellos